Antes, durante la mañanera, López Obrador anunció la construcción de una nueva vía de comunicación para conectar Badiraguato, Sinaloa, con Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Detalló que la nueva carretera se edificará en una zona del llamado Triángulo Dorado, la cual tiene una mala fama debido a las actividades del crimen organizado. Esto está en lo que se ha dado en llamar el Triángulo Dorado y es una región, vamos a decir, estigmatizada, pero la gente está trabajando, produciendo y siempre ha estado en el olvido, en la marginación. Entonces, como parte de la estrategia que estamos aplicando para serenar al país, estamos atendiendo estas regiones siempre abandonadas, de miles de comunidades aisladas, pequeñas comunidades, de Sinaloa, de Durango, de Chihuahua. También durante la conferencia matutina, el presidente propuso premiar a los empresarios que denuncien públicamente haber sido víctimas de presiones para ofrecer moches a cambio de una obra del gobierno. Dijo además que una de las medidas que implementa su gobierno en contra del derroche, el moche y la corrupción, además de las compras consolidadas, es investigar las empresas que ganan las licitaciones. Ya no hay el moche, el 10 por ciento. Te doy este contrato, pero te mochas, ya no. Bueno, a ver, que nos digan, el que venga aquí me diga, tuve que mocharme para tener la obra, lo protegemos y le damos un premio. Y siempre va a tener oportunidad de participar en licitaciones, que nos ayuden para que no haya moches, para que se acaben los sobornos. nada de dar dinero para tener obras, para tener contratos.